Y luego del mejor inicio de temporada de su carrera en el tenis, Hugo Delin se alista ahora para otros desafíos de gran importancia. Torneos del Master 1000 en Norteamérica y sobre todo el primer torneo de Gran Slam del año, el Abierto de Francia de Roland Garros. Hugo Delin ahora se enfoca en sus próximos objetivos. Su primer desafío está en los Estados Unidos. El día de mañana me voy para el Miami Open. Juego la clasificación ahí. Muchos me preguntaban que por qué no entraba directo al cuadro principal si tenía ahora el ranking 72. Generalmente en los torneos grandes, que son los Gran Slam y los Master 1000, las listas salen seis semanas antes del torneo. Entonces seis semanas antes estaba yo cerca del 120 y ese es el ranking que te toman. Luego tendrá una gira por Europa. Jugaremos dos ATP. Estamos esperando la lista para ver si la primera semana en Europa jugamos el ATP 500 de Barcelona o en Budapest un ATP 250. Y después de eso voy a jugar el ATP de Múnich o de Toril. Sin duda alguna que su participación en el cuadro principal del Roland Garros será su desafío más grande. Más importante que tengo que jugar de la mejor manera y llegar mejor preparado. Entonces creo que vamos a hacer una buena preparación para Roland Garros.